De buena gana me fueras, me fueras Por el camino más largo me fueras De buena gana me fueras, me fueras Por el camino más largo me fueras Con eso dirá la gente Cholita Que hace vuelo aborrecido del pueblo Con eso dirá la gente Cholita Que hace vuelo aborrecido del pueblo Y que viva María Alvarado Trujillo Pastorita Buenasita Arribantes Arribantes Romero Romero Los palomitas amantes volaron Sobre una rama Romero Romero Los palomitas amantes volaron Unas a otras se decían No hay como el amor primero primero Unas a otras se decían No hay como el amor primero primero Unas a otras se decían No hay como el amor primero primero Unas a otras se decían Ayúdenes ah No hay como el amor primero primero Gracias por ver el video.